¿Qué tal chicos? Simplemente venía a comentarnos antes de empezar el vídeo que tenemos nueva promoción de Black Friday con SoFootball.com Chicos, hasta el día 30 de noviembre tenemos un cupón especial, ¿vale? Si ponéis el código MAVE12, ¿vale? Todo junto, MAVE12, vais a tener un 12% de descuento en vuestras compras de SoFootball Nunca hemos tenido un código de descuento con tanto descuento y para aprovechar el Black Friday pues podéis comprar Además, si utilizáis ese código, si hacéis una compra superior a 49€ os van a regalar una bufanda y una camiseta Si compráis por valor de más de 89€ dos camisetas y una bufanda Si compráis por más de 150€ tres camisetas y una bufanda Y si compráis por más de 200€ con ese código MAVE12 os darán dos bufandas más cinco camisetas Así que, chicos, yo que vosotros la aprovecharía, como digo siempre, lo mejor para aprovecharlo es comprar camisetas Con algún compañero, con algún amigo, con algún familiar, todos ahí juntos, cada uno compra una suya Y os sale baratísimo de precio y la verdad que está genial, chicos Además también os ahorraréis el envío, ¿vale? Os podéis ahorrar también el envío si compráis por más de 50€ Que eso está también bastante, bastante bien y podéis comprar camisetas del Mundial como esta Que ya las tenéis, por ejemplo, de Argentina ya la tenéis Podéis comprar también camisetas de la NBA como esta que tengo yo, de T-Mac Tenéis todas las camisetas del Mundial prácticamente ya por ahí, chicos Podéis poner el nombre detrás, lo que queráis, ¿vale? Así que, nada, leer la descripción Abajo en la descripción tenéis bien explicado cómo está la promoción hasta el día 30 de noviembre Y aprovecharla, chicos Nos vemos con el vídeo, dentro del vídeo Hola, chicos, bienvenidos a un nuevo directito Y a un nuevo episodio de Modo Carrox en Subzantón No sé qué acabo de decir, no se ha entendido nada, sí He dicho que bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrox en Subzantón Lo que pasa que como no sé hablar, no se ha entendido una mierda, ¿vale? Repetimos Bienvenidos a un nuevo episodio con el Subzantón, chicos Espero que estéis bien Como ya sabéis, podéis seguir esta serie en directo por mi canal de Twitch Que lo tenéis siempre abajo en la descripción del vídeo y de todos los vídeos del canal ¿Qué tenemos por delante, señores? Calendario, vamos a ver Tenemos Arsenal Bueno, se viene Arsenal, ya empezamos bien Se viene Liverpool Empezamos genial este episodio Liverpool en Liga Ya sabéis que venimos de jugar contra Liverpool en Copa Eliminamos al Liverpool de forma épica Fue, la verdad, que bastante bien Fue bastante top ese partido La verdad que hemos empezado una racha buenísima esta temporada De hecho, ahora que estoy fijándome, no hemos perdido de momento en ningún partido Desde que ha empezado la temporada hemos empatado Creo que es solo un encuentro y el resto los hemos ganado O sea que este Subzantón parece que esta sí puede que sea la temporada, ¿no? Tenemos Arsenal Tenemos Liverpool Luego dos partidos de Premier quizá un poco más asequibles Y me gustaría terminar el mes de octubre Jugando también este partido de Copa frente al Swansea Así que, bueno, estamos ya en esa ronda Creo, número 4 Y nos toca el Swansea Y no quedan tampoco muchos peces gordos por aquí Queda City y queda Chelsea como mucho El resto no me parecen tan, tan, tan complicados Así que, bueno, vamos a ver si tenemos esa suerte Que estamos teniendo en este inicio de temporada Si seguimos jugando lo bien que estamos jugando en este inicio de temporada Y sin más, chicos Vamos allá con este partido Pues chicos, ahí están los jugadores del Arsenal llegando Y un jugador en especial Armel Velacochap El flamante fichaje del Arsenal esta temporada Que nos robaron al Subzantón Hoy se verán las caras contra sus excompañeros Esperemos que no actúe la ley del ex Porque, señores y señores Estamos en el Emirates Este Subzantón que ha empezado por todo lo alto la temporada Muchas caras nuevas Como siempre en el Soton Y también alguna cara nueva en el Arsenal Como es Velacochap Que se va a enfrentar hoy a sus excompañeros Así que vamos a ver Que da el partido Vamos a ver si continuamos esta buena racha del equipo Que de momento no conoce la derrota En este inicio de temporada Karl Langran haciendo un inicio brutal también Aronson y compañía Que están jugando a un nivel espectacular Y este Subzantón que está en los primeros puestos de la tabla Así que vamos allá A ver cuánto dura esta racha Qué buena que He hecho un partidazo aquí con Holanda Vale, Grant Llega Mudrik Grant Primer palo Paradita Ter Stegen Paradita Ter Stegen Ah, qué cagada Ay, qué cagada Isaac Ah, Isaac Cómo la ha sacado a malo gusto, tú Cómo se la ha sacado a malo gusto La que acaba de salvar a malo gusto, chaval Ha sido fuera de Martinelli, eh En plan, ha conseguido chutarlo y la ha rebotado, tú Con IHT, es cierto Con IHT también, y mira Uy, pone Qué parada de Ter Stegen, tío Es que claro, es que Si nos cuesta llegar encima cuando llegamos Está el... Bueno, nada, chicos Empatamos a cero con Arsenal No es un mal resultado Pero, sinceramente, creo que nos hemos merecido Un poquito más, eh En este partido Señoras y señores Estamos en el San Maristadium Y se viene partidazo En la Premier League Tenemos un Southampton Liverpool Partido que vivimos hace poquito tiempo En la Copa Y en el cual salimos ganadores E eliminamos a los de Liverpool De la Carabao Cup Así que vamos a ver Si podemos también arrebatarles Los tres puntitos Aquí en casa, en el San Maristadium En la Premier League Chicos, venimos de una buena racha El equipo sigue invicto Este Southampton sigue sin perder ningún partido Esperemos que no sea hoy el día Pero hoy es uno de esos días Que podríamos perder contra un gran equipo Así que chicos Vamos allá Madre mía Ha tocado ahí un poco en el palo Un poco En nuestra cosa Hemos tenido suerte, señores ¡Ojo! Vale, Modric Vale, Modric Modric Bueno, la primera para adentro, chicos La primera del partido para adentro A la contra Tuvo ya Triangulazo por banda Carrero espectacular Del ucraniano por banda izquierdo Se vuelve loco Elsa Meris Madre mía Cómo se ha metido en diagonal Y cómo ha definido, señores Poquito a poco se va saltando Mudric Le ha costado un poquito Fue un poco pizia, ¿no? Su primera temporada en el Southampton Pero Poco a poco va mejorando, señores Poco a poco va mejorando Uy, Aronson Hay Aronson ¡Hostia! Se va de Van Dijk ¡Aronson! ¡Uh, uh, uh, uh! Las contras, señores Las contras del Southampton Madre mía, tú Qué velocidad arriba, ¿eh? Vaya coladero el Liverpool Ha empezado Bueno, el Liverpool Creo que no ha salido al partido aún Están aún En los vestuarios Carrerón de Aronson Ni Virgil Van Dijk Pudo pillarlo Carrerón impresionante Eh... Defendiendo a mi abuela, ¿eh? Defendiendo a mi abuela En este partido en el Liverpool, ¿eh? Dos contras, dos goles ¡No, hombre, no! ¿Es eso? La mía, que es casi un aliado ¡Ojo! Grant No será capaz No será capaz de ganarle a Van Dijk Sí, hombre ¡Qué golazo de Grant! Sí, hombre, tú Nada, oye Padreada histórica al Liverpool, ¿eh? Carrerón Le gana a Van Dijk Y dice Espera, 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 espera Espera, 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 Alison Ahí está Hostia, padreada histórica Padreada histórica al Liverpool, ¿eh? Ojo que este resultado puede ser curioso, ¿eh? Puede ser como aquel 7-7-2 o algo así Que le metió a Aston Villa al Liverpool ¡Ojo, eh! O Modric Es que Modric tiene por aquí una autopista O Alexander-Arnold tiene una autopista por aquí O la resolución Aronson ¡No te creo! ¡Aronson el cuarto, chicos! Se vino al póker El póker Para el Southampton 4-0, chicos Madre mía El San Maris No se lo puede creer Está toda la gente Bueno, Alison tampoco se lo puede creer Está flipando ahora mismo Diciendo Madre mía ¿Qué coño nos está pasando? La llegada por la izquierda de Roussillon Muy fácil Y Alisson Que no está teniendo Su día, ¿eh? Podrían decir que Alisson No está teniendo su día La verdad Pero vaya paliza Al Liverpool Pues ahí está, señores Resultado histórico Contra el Liverpool 4-0 Paliza Espectacular Un partido que no olvidaremos en mucho tiempo Eliminamos a Liverpool de la Copa Y ahora le metemos 4 en casa en la Premier O sea Obviamente Aronson MVP del partido Brutal Buena imagen, la verdad Buena imagen de los jugadores ahí en el limbo Pero partidazo, ¿eh, chicos? Partidazo de gran Partidazo de Aronson Partidazo del solucionador en general, ¿eh? Señores, de momento La tabla Y la Premier Está así Adelantamos al Liverpool En la clasificación Estamos con 17 puntos A 2 del Chelsea Y nos toca jugar contra el Leeds Un Leeds que va Último De la Premier Va Último De La Premier League Último, ¿eh? O sea El peor equipo de la Premier, señores Así que aprovechando Que vamos a jugar contra el peor equipo de la Premier Vamos a A jugar Con Highlights, ¿vale? A ver si Podemos tener un partido Asequible Entre comillas Y... Bueno, se va a venir, ¿eh? Se va a venir la pechofriada De la simulasao Del juego Que nos va a trolear Pero, a priori Debería ser un partido Sencillo, chicos Así que Vamos allá, gente ¿Vale? Joder, tío Es que Tengo 7 tíos Ah Penalti para el Leeds Bueno, chicos Ya empezamos, ¿eh? Ya decía yo Que demasiados Jugadas de ataque Nos estaban dando, ¿eh? Ya decía yo Menos mal que Estracosha es Dios Y Se lo para Absolutamente todo O sea, ¿cuántos penaltis lleva parados Estracosha? No tiene sentido, ¿eh? No tiene sentido Los penaltis parados Que lleva Estracosha, ¿eh? Espérate que tenemos oportunidad De centro Y está Grant solo en el área, ¿eh? No, ya hace mal el tiro O sea, hace mal el pase, tío No te creo Nos han tirado roja, ¿eh? Nos han tirado roja Pero, ojo, creo que es ataque Sí, sí Ataque para Grant, ¿eh? Creo que nos ha parado todos Todos no, pero Ojo Grant Venga ya, tío Eso lo para Meslier, macho No Es de coña, chicos Es de coña Bueno, os hablamos un punto Con la roja Y el penalti parado Pero esto es una vergüenza, tío O sea Es una vergüenza ¿Qué vergüenza, tío? El paradón de Meslier Aquí arriba Con los reflejos de Superman, tío O sea, ¿qué es esto? Bueno, gente Otro partido más Partido frente a Newcastle Este partido contra Newcastle También lo vamos a simular con Highlights Y jugaremos el siguiente partido Que es el de Copa, ¿vale? El siguiente partido Contra el Swansea En la cara va Lo jugaremos Así que vamos a ver Si en este partido contra Newcastle Tenemos un poco más de suerte Y podemos sacar los tres puntos ¿Por qué? Porque siempre que nos quedamos Solos contra la portería El portero siempre hace La parada de su vida ¿Alguien me lo explica? Vaya pase para Para Dennis Que ha sido un fuera de juego Ya era penalti Ahora nos regalan un penalti Contra el Newcastle Espérate tú, ¿eh? Nos acaban de regalar un penalti Y va a ir Don James Warbrows, ¿eh? Y para adentro Warbrows, chicos Pues este penalti Nos puede estar dando Los tres puntitos, ¿eh? Nos puede estar dando Los tres puntitos Este penalti, ¿eh? Nos puede estar salvando Bueno, oportunidad de centro Para el Newcastle, ¿eh? No hablemos muy alto Que se viene la empatada De la CPU, ¿eh? La empatada De la CPU En HD 4K Y para destracos Minuto 86 Desmarque individual Para el Newcastle, ¿eh? Qué casualidad Que metemos el gol De penalti Y oye De repente 5000 ocasiones Para el Newcastle Ahí está Pues pita El minuto 90 Y nos llevamos Los tres puntos Sufriendo un poco Vale, gente Se viene Uno de los partidazos De este episodio Aunque no sea contra Un gran equipo Partido importante Ronda número 4 De la Carabao Y como veis Un poco de rotación, señores Va a entrar en la titularidad Caicedo Bamba Oxford Stevens Neko Williams El partido de Copa Así que Vamos a rotar un poquito Ojo con defensa de 5 El Swansea Tengo un poco de miedo Pero Vamos allá, señores Conjuente Día lluvioso En Southampton Día lluvioso En el sur de Inglaterra Estamos en el San Maris Ronda número 4 De la Carabao Partido frente al Swansea Este pedazo de Southampton Que sigue invicto En este inicio de temporada Tanto en Liga Como en Copa Y que viene de eliminar A Liverpool En la anterior ronda De la Carabao Vamos a ver Si consigue pasar Una rondita más, señores En la siguiente ronda Nos podría tocar El Leicester O el Chelsea Según este cuadro Así que Bueno Pues Vamos allá Grand Grand No me falles eso Grand Tío Ese era el gol Ese era el gol Grand Para abrir Un poco Un poco Es que hasta que no termine El mundial No voy a empezar Otro modo carrera Nuevo Porque es tontería Empezar un modo carrera Ahora nuevo Estando en el mundial Es tontería Vale Que buena Un poquito de suerte Chicos El rebotito Tiró a Anderson Se llevó el rebote Volvió a tirar Y nos ponemos por delante Nos ponemos por delante Muy buena Muy buena Y Aronson En control Y mira Un poco de suerte con el rebote Y para adentro Sí Ojo Marat Secou Secou Cruzadita de Secou Marat Y ahí está Señoras y señores Golido El Solzano 2 a 0 Y nos vamos a ir A la siguiente ronda De la cara boca A la siguiente ronda De la cara boca Señores Que grande Secou Marat Buen pase de Ramsey Los dos que acaban de Entrar Y goleto de Secou Marat Que grande chaval Que grande Vale Secou Marat Con el doblete Con el doblete Para Secou Marat El 3 a 0 Del Solzano Y ahí está chicos Y vuelve Hablar Pablito En el chat Y pone Igualmente Y el 2 a 0 Es triste Y metemos gol Y metemos el tercero Claro chicos Claro Claro Si es que cada vez Que habla Pablito Cada vez que habla Pablito En el chat Golito Cada vez que habla Pablito Golito Ahí está Ahí está 3 a 0 Venga Venga Vuelvo a hablar Pablito Vuelvo a decir Que el 3 a 0 Es muy poco Igual el 3 a 0 Es penoso Pues esto señores 3 a 0 Y nos vamos A la siguiente ronda De la cara Vamos carajo Vamos hombre Que este es el año Este es el año Hombre Vale señores Tenemos resultados De la copa El Chelsea Se ha cargado al Leicester El Aston Villa Al Brentford West Ham Al Forest Y nos faltaría saber Pues que pasa con City Y compañía Gente El Everton Se ha cargado al Vasley El Watford Vence al Bournemouth El City pasa por la mínima Contra el Newcastle Y el Sheffield Se carga Al Eastwich Town ¿Quién nos ha tocado En cuartos de final De la carabao? Pues de todos estos Equipos Tan fáciles Que quedan en la En la copa De todos los Equipos tan fáciles Que hay Porque hay equipos Facilitos Te puede tocar Por ahí Un Watford Un Sheffield Te puede tocar Un Everton Pues no Nos toca El Manchester City Claro que si chicos Siguen de ronda De la copa Manchester City Muy bien Pues nada Pues nos cargamos Al Liverpool Y nos tocará cargarnos Al Manchester City Que no está En su mejor momento De hecho al City Le ganamos Al principio de temporada En la Premier No sé si lo recordaréis Así que Miedo ninguno Pero solo quedan Dos Del Big Six City Y Chelsea Y uno de ellos Va a estar Contra nosotros Si lo eliminamos Nos podemos plantar En semis De la copa Y oye Si tenemos la suerte De que no nos toca El Chelsea En semis Podría ser Final Southampton Chelsea En el hipotético Caso de que Pasemos los dos Así que Bueno Pues la verdad Que ni tan mal Y encima en la Premier Somos nuevos líderes Señoras y señores Por primera vez En esta serie Después de tres temporadas Por primera vez En la serie Somos líderes De la Premier Empatados a puntos Triple empate Con Spurs Y Chelsea Pero Por primera vez En la serie Somos Líderes De hecho le voy a hacer Hasta una captura Y todo Pero por primera vez Tres temporadas Hemos tardado En ser líderes De la Premier Ya sabéis que La primera temporada Estuvimos en el descenso En la segunda Fue también un desastre Y casi nos echan Y de repente En esta tercera temporada El equipo ha despegado Señores No sé que ha pasado Pero El equipo de repente Ha despegado Y seguimos jugando La misma dificultad Seguimos jugando De definitiva Como siempre Con los mismos sliders Y todo igual Pero De locos De locos Señores Quiero ver estadísticas Un poquito De la plantilla Porque El bueno de Carlin Grant De momento Cuatro goles Tres asistencias Aronson La verdad que Ni tan mal Le está haciendo Su temporada Le costó un poquito Al principio Desde que vino Pero Le está pillando el ritmo Se comará Dos golitos Que los dos han sido En este último partido De Copa Nazar Ake Para mí Está siendo el mejor En defensa Sin ningún tipo de dudas Fichajazo Esta temporada Espectacular Felipe Anderson La verdad que Me está dejando Un poco frío No me está gustando Demasiado Warpros Como siempre Capitán Kone Como siempre Muy bien también Mudrik Parece que está empezando A despegar Poquito a poquito Aunque le sigue faltando Un poco Pero poco a poco Ramsey La verdad que Lo que está jugando Me está gustando Dennis Bueno Sin más Está cumpliendo Por ahí ¿Qué más tenemos? Bamba sin más Oxford Tampoco está jugando demasiado Frank García Vuelve dentro de poco De la lesión Ya Por aquí ¿Qué más? Pellístico Williams Caicedo La verdad que Cuando sale Juega bastante bien También Stevens Me está gustando El chaval de la cantera Cuando juega Rusillón La verdad que Está cubriendo Muy bien a Frank García Hay que decirlo Godfrey está muy bien También No está haciendo lo mal Pero sí que La verdad que Nazanake Está indiscutible Está muy bien Malo gusto Está siendo De los mejores Junto a Ken Defensa Los dos mejores Nazanake y malo gusto Tremendo ficharazo Estragosa muy bien En los palos Como siempre Y la verdad que El equipo está muy potente Bueno fijaos Estragosa De 12 partidos Jugados Estragosa 9 porterías a 0 Tenemos una defensa Muy top De hecho Vamos a mirar el calendario Porque Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Vamos a mirarlo Desde el principio Pero fijaos En agosto Nos metió gol Solamente El City Y el Tottenham Que nos metieron Dos goles Pero luego fijaos Cero goles en contra En Copa Cero goles en contra Contra el León Ester Cero goles en contra Cero goles en contra Un golito Que nos metieron en Copa Cero goles en contra La Premier Cero goles en contra Contra el Liverpool Cero goles en contra Contra el Leeds Cero goles en contra Contra el Newcastle Cero goles contra el Swansea O sea Y como ya habéis visto Nuestros goleadores Tampoco llevan tantos goles O sea Realmente El equipo está funcionando bien Porque la defensa está funcionando Y eso que cada temporada Nos han robado A media defensa Que nos han robado Laterales A todos los centrales Y aún así El equipo Le han metido Estamos en noviembre Y solo nos han metido Tres goles en contra O sea La mejora en defensa Está siendo Bueno Ha sido increíble Ya sea porque Estracocha está parando muchísimo Y sobre todo Con los penaltis Que creo que Estracocha Desde que ha venido al club Creo que no le ha metido Ningún penalti Y la defensa Que está increíble O sea Brutal El ataque Más o menos Va aguantando Pero en defensa Sobre todo Estamos siendo apoteósicos O sea que bueno En el siguiente episodio La verdad que tenemos Brentford Tenemos Bristol Partidos que podemos Quizás simular con highlights Tenemos por ahí Los Wolves Y se va a venir En el siguiente episodio Señoras y señores Se va a venir El partido contra el líder El partido Contra el Chelsea El que era ex líder Ahora somos nosotros líderes Pero No sé Miedo me da la próxima temporada También te digo Miedo me da la próxima temporada Que no nos hagan La de quitarnos a medio equipo Aunque bueno Si estamos en Champions No Si nos clasificamos a Champions Hacemos la épica De clasificarnos a Champions Ya no estaremos Obligados A vender a nuestros jugadores A no ser Que Por la norma del Big Six Ahí sí Pero claro Si por lo que sea Ganamos la Premier Ya no Lo que pasa es que Ganar la Premier Creo que no ganaremos la Premier Pero bueno Si quedamos en Champions Prácticamente ya ningún equipo De Nos podría robar jugadores Así que No estaría Nada mal Vaya Más de diciembre También os digo Entre los partidos que tenemos Y que tenemos los partidos Entre medias Va a estar gracioso El mes de diciembre Pero bueno chicos Dejamos de pensar en el futuro En el siguiente episodio Jugaremos todo lo que nos queda Por delante De momento Me gusta muchísimo Despedir este vídeo Con el Subantum Arriba de todo de la tabla Por primera vez de la serie Así que Aquí lo dejamos Espero os ha encantado Y nos vemos en la próxima chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!